Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 10 de octubre del año 2024 y este es el episodio 961 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Tenemos opciones múltiples para The Rock, recordemos que la roca Dwayne The Rock Johnson regresó en Bad Blood, no lo hacía desde esos momentos finales de WrestleMania 40 cuando se intercambia el título con Cody Rhodes, os acordaréis que le deja coger el People's Championship y luego Cody Rhodes le deja coger el título WWE y dices ¿qué está pasando y por qué están haciendo esto? ¿Es el ego de The Rock? ¿Es la beneficiencia casi de Cody Rhodes? ¿Es algo entre medias? ¿Qué narices es esto? ¿Se han dado el ok para estar cómodos, para estar a gusto, para estar bien? Bueno, yo no me lo creo, ¿vale? Y como yo creo que mucha gente no se cree que haya una cierta paz, aunque sea tensa, o esa calma tensa, pero que haya una cierta paz, yo creo que no existe. Con The Rock, un The Rock que recordemos es miembro de la junta directiva de TK Joe, con lo cual es uno de los maestros titiriteros que mueven los hilos de WWE. The Rock fue pagado, recompensado por su aparición de enero hasta abril de este mismo año, desde que aparece el 1 de enero en Monday Night Raw y cita al jefe tribal, hasta que luego tiene toda la movida de WrestleMania con la historia con Cody Rhodes y en principio el combate con Roman Reigns y luego finalmente el combate de la noche uno. Todo eso le fue pagado en casi 100.000 acciones de TK Joe que equivaldrían a unos 9,5 millones de dólares. Eso es lo que cobró The Rock en cuatro meses por estar ahí y hacer su movida. Recordemos que al ser parte de la junta directiva, él toma las grandes decisiones y él creo que entiende que él es la gran decisión que tiene que tomar WWE. Bueno, es un poco narcisista, ¿verdad? Es un poco mirarse al espejo y decir qué guapo soy. Quizá tiene razón The Rock, quizá la tiene, pero creo que no a toda costa. Lo que sucedió en su día de quitarle el foco a la victoria de Cody Rhodes en Royal Rumble para enfrentarse The Rock a Roman Reigns por el título no tenía ningún tipo de sentido a nivel creativo. Tuvieron que cambiar todos los planes y acabamos viendo ese The Rock Hill casi Hollywood Rock de aquella época final de su etapa en WWE donde hacía las delicias del espectador. Pues oye, pues mira, nos salió bien. Perfecto, nos salió bien. Y ahora está de regreso, está de vuelta y la duda reside en qué va a hacer. Y ahora que tenemos tiempo para pensar y para macerar, esta noche no ha habido show del Elite Wrestling ni de otra empresa, pues podemos relajarnos y pensar realmente en cuál es el futuro para The Rock. Y me parece que hay tantas opciones, todas tan válidas, que se me hace la boca agua, sinceramente. Creo que toda la historia The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns está muy por encima del resto porque WWE ha puesto muchísimos más recursos en que eso sea así. Y porque también tienes al campeón universal unificado de WWE, Cody Rhodes. Tienes al que ha sido santo y seña de tu empresa durante estos años, múltiples veces main event de WrestleMania, campeón durante casi cuatro años, que es en este caso Roman Reigns. Y luego tienes a una leyenda del negocio que se ha convertido en una leyenda de Hollywood en forma de Dwayne Johnson, The Rock. Tienes el cóctel perfecto, tienes los ingredientes perfectos para hacer el mejor plato posible. Solo necesitas un chef que te sepa cocinar al punto y que te lo haga en el momento idóneo. Y el único que puede fallar aquí es Triple H, porque las piezas las tiene. Y si quiere ganar esta partida de ajedrez, tiene que tomar las decisiones correctas. ¿Cuál es la decisión correcta para The Rock? Se está especulando, llevamos horas con la especulación de que podría ser WrestleMania 41 main event noche 2 una triple amenaza. The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes. ¿Por qué? ¿Por la supremacía familiar? No. ¿Por el título? No. Yo creo que todo eso va mucho más allá. Es por ser el protagonista, por ser el más grande, por ser superior. Aquí importa poco la familia, importa poco el título. Aquí va de ego. Total y absolutamente de egos. Y es lo que ha ido enarbolando esta historia con el propio The Rock este mismo año, con el propio Roman Reigns y la rivalidad sobre todo Cody Rhodes contra The Rock. Recordemos que cuando se genera este Rock to WrestleMania, se genera con un Roman Reigns fuera completamente casi de la programación, con un The Rock que estaba mucho más que su primo y que pretendía sobre todo hacer las delicias del aficionado. Y para conseguirlo, lo que hizo fue fijar la mirada, poner el punto de mira en Cody Rhodes. Le salió tan bien la jugada que a mí me apetecía ver un The Rock contra Cody Rhodes. Sinceramente, era el combate que más me apetecía ver. Y ese combate no lo hemos tenido. ¿A WW cuál era el combate que más le apetecía ver? Roman Reigns contra The Rock. Ese combate tampoco lo vimos. ¿Podemos tener aquí todos ellos con una triple amenaza al final? ¿Es demasiado? ¿Creemos que puede ser factible? Vosotros imaginaos. Solo poneos en situación. Ahora mismo The Rock está entre el bien y el mal. Sale en Bad Blood y saca el 1, 2, 3. Corta el cuello a alguien imaginario y a partir de ahí nos perdemos. No sabemos qué va a ocurrir y qué va a pasar. Están Cody Rhodes y están Roman Reigns, los dos en el cuadrilátero. Ahora también con esa calma tensa. Son amigos. O por lo menos conocidos que se llevan más o menos bien. Se pueden tolerar. The Rock puede acabar con esa semi-alianza. Puede dinamitarlo todo. Pero The Rock tiene historias pendientes por separado con Roman Reigns y con Cody Rhodes. Para mí la más potente es con Cody Rhodes porque llamó a Mama Rhodes, porque le destrozó bajo la lluvia en el final de Monday Night Raw, porque le dedicó horas y horas de contenido, canciones, música, segmentos, de todo. Y Cody Rhodes no tuvo la posibilidad de pelear por ello, de pelear por su integridad, que es por lo que siempre pelea el babyface de WWE. Por la bondad, la integridad, lo maravilloso de la vida, por lo bonito que es todo y por saldar cuentas pendientes para que el mundo vuelva a recuperar su equilibrio. No lo vimos. Con The Rock y Roman Reigns tenemos algo un poco diferente. Recordemos ese balbuceo cuando tiene que reconocer al jefe tribal. Recordemos la pistola en vez del dedo hacia arriba cuando tenía que reconocer que era o formaba parte de Bloodline. Las dudas que tenía siempre The Rock con Roman Reigns y viceversa. Y eso también me parece muy relevante. Menos que con lo de Cody Rhodes, pero también bastante relevante. Y la duda reside en ello. ¿Por qué se decantará WWE? ¿Con quién apretará el gatillo? Y sobre todo, una duda mayor todavía. ¿Podemos tenerlo todo? ¿Es lógico y sensato que podamos tenerlo todo? Para Crown Jewel no vamos a tener nada. Para Survivor Series, pues posiblemente tengamos a los tres en el mismo equipo o a uno por separado. Ya veremos si es The Rock en un equipo o en otro. Ya veremos si Cody Rhodes finalmente entra dentro de esa War Games. Yo creo que sí. Y ahí se puede romper. Pero claro, lo siguiente es Saturday Night Main Event en diciembre y ya nos vamos a febrero al Royal Rumble. Y en Royal Rumble quiero yo ver cosas. Porque lo ha supeditado todo WWE de Bloodline. Eso es una obviedad. Para bien o para mal lo ha supeditado todo a The Bloodline. Y ahora quiero ver yo si son capaces de darle el Royal Rumble a uno de estos tres. Repetir por tercera ocasión con Cody Rhodes como campeón el Royal Rumble sería una atrocidad, a mi parecer. Pero ¿y si lo gana Roman Reigns? ¿Y si lo gana The Rock? Es una posibilidad que creo que cada día que pasa está tomando más fuerza. Hay posibilidades de que esto suceda, yo diría que sí. Y muchas. ¿The Rock como campeón del Rumble? No me parece descabellado. ¿Reigns como campeón del Rumble? Más de lo mismo. Mientras tanto, se cuenta la historia del The Bloodline 2.0. Mientras tanto, Cody Rhodes está entre medias. Con lo cual, vamos a empezar ya a ver este baile de piezas. Este baile de luchadores, movimiento, un vals peligroso, ¿no? Jugar a ser funambulista, éxito o fracaso para WWE. Le voy a preguntar por esto al bueno The Rocks en la primera parte del programa. En la segunda voy a charlar con Javi Chorbas sobre la actualidad de Japón. Tenemos el lunes un Zack Sabre Jr. contra Tetsuya Nahito por el título. Canjea esa oportunidad del G1 Climax que consiguió Zack Sabre Jr. Tiene que ganar. Tiene que ganar el británico porque si no, me parece que las cosas no funcionan. Hablaremos también de Stardom, hablaremos de otras cositas. Así que vamos allá porque da para podcast. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Rocks, arroba Rocksenato? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí una vez más y pues bueno, para hablar un poquito de wrestling. Sí, vamos a hablar un poquito de lucha libre porque no tenemos show y ya lo decíamos un poco fuera de micros, que casi que lo agradecemos. Cuando no hay show por la noche que analizar y demás, podemos contemporizar un poco y hablar algo más pues de la vida, de la lucha libre, pero más en términos generales, ¿no? Que a veces todo el rato análisis, a mí me parece también un poco cargante tener todos los shows, todos los días, todas las semanas. En verdad viene bien, o sea, el mundo del wrestling va muy rápido. Ahora mismo creo que ya no se puede hablar de lo que pasó el lunes en Rao, ¿sabes? No, no, no. Tiene bien un poquito como que carmar las cosas y ver, vamos, que hay muchos más temas que hablar más allá de los shows semanales. Sin duda, sin duda, ¿eh? Lo voy a recordar a la gente que te puede seguir también por Tour Hill Wrestling, así que en esa página web. Ahí también te pueden encontrar y en arroba Rocksenato, como hemos comentado. Tenemos la oportunidad de hablar de The Rock con tranquilidad, con calma, porque apareció el sábado pasado y ya parece que hace una eternidad. Entre la guerra del martes con NXT y All Elite Wrestling, que tenemos también Monday Night Raw de dos horas, que si ahora se nos va a poner ya el contenido de WWE en Netflix, que si All Elite Wrestling va a emitirse en Fox México. ¡Ostras! De repente dices, bueno, a ver, claro, ¿qué ha pasado? Bueno, porque el sábado volvió The Rock, que no está nada mal tampoco. O sea, no hay shows semanales, pero hay muchos temas todavía por tocar. Bueno, sobre The Rock, yo en plan estaba escuchando un poco lo que has comentado en los anteriores episodios y concuerdo bastante contigo en el lado de que, vamos, hasta que Cody Rhodes no cierre esa historia con The Rock, creo que va a seguir atrapado en este vortex, bloodline y todo ese estilo. Creo que el combate Rock contra Cody Rhodes tiene que suceder en algún momento, porque es la semilla que plantaron en el Raw Postmania cuando intercambian los títulos y tienen esa cosa un poco extraña. Pero vamos, ahora mismo los reportes dicen que el plan o lo que está sobre la mesa es una triple amenaza. Ahora, yo no sé cómo tomar esto porque, vamos, el año pasado se rumoreaba mucho de que el main event iba a ser Cody Roman, luego se metió The Rock, luego que si el We One Cody, luego que si en el documental Triple H dijo que tenía todo cerrado para fechas de Survivor Series. Entonces, vamos, hay que tomarlo con pinza esto. Sí, las palabras de Triple H no se las cree nadie. No se las cree nadie. Es imposible que tuviese cerrado ese main event cuando le da el Royal Rumble a Cody Rhodes, de repente aparece The Rock y Cody Rhodes, como un corderillo degollado, va y le da la mano y le dice, bueno, toma el testigo. ¿Qué testigo, amigo? Se acabó de ganar el Royal Rumble. ¿Qué testigo, no? Imposible, imposible. Pero también lo bueno que tiene esto es que el mundo del Racing es un mundo tremendamente cambiante y lo comentábamos también fuera de micros, que la sensación que tienes es que todo está en constante movimiento y que todo puede pasar. Y ahora lo que tú comentabas, se especula uno a triple amenaza. Ahora mismo, teniendo en cuenta cómo convergen todas esas historias, siendo, yo diría, The Rock el punto central de ambas, a mí no me parece que fuese una mala decisión, desde luego. De hecho, incluso te diría que a día de hoy creo que es la más sensata. Mira, creo que es... Bueno, a ver, en primer lugar, creo que esto podría ayudar a que las carencias de The Rock no se noten tanto. Ya lo vimos en la lucha Tag Team, que a mi gusto fue bastante mejor de lo que se esperaba. Creo que una triple amenaza podría tapar las carencias porque, vamos, se puede... Es como que pueden interactuar mucho entre los tres. Pero ahora mi problema es, claro, si estamos hablando de que el campeón mundial va a ser Cody Rhodes y que The Rock va a llegar ahí por la historia que tiene, ¿quién a veces va a ganar el Royal Rumble? Roman Reigns. Roman Reigns. Otra vez que Bloodline. Y seguimos otra vez en lo mismo y es como que, vamos, o sea, entiendo que es la historia principal de WWE y que están poniendo todo el foco sobre ella, pero es como que, vamos, sería igual el cuarto año consecutivo, el quinto año consecutivo que tenemos un miembro de The Bloodline en el Main Event. Se hace Roman Reigns, se hace Los Susos incluso, sea The Rock y es como que, bueno, vamos, me desagrada un poco por ese sentido, pero también entiendo. Al final, Roman y Cody son las dos figuras más importantes que tiene WWE en estos momentos y The Rock es la leyenda. Entonces, probablemente sea el combate más atractivo que tienen por ofrecer. Podrían utilizar el Royal Rumble para irse a por el otro campeón, cosa que veo bastante poco probable a día de hoy, sinceramente. Es que te diría que incluso The Rock puede ser uno de los favoritos de las apuestas para ganar el Royal Rumble. Incluso, pero ¿sabes qué es lo que me da un poco de miedo? En plan, hay alguien que tiene un tour de retiro en el 2025 y que igual y le da por ganar el campeonato mundial y romper el récord de Ric Flair. Igual y lo hace en el WrestleMania. Mira, fíjate que con otra persona a lo mejor te digo, adelante, pero John Cena, sabiendo cómo es y que no es un santo, sabiendo que ha tenido problemas con gente de backstage y que es un personaje también dentro. Es decir, ha sido ciertamente líder, pero también ciertamente cacique, y eso es así. Yo no lo veo ahora, a día de hoy, con ese sentimiento de que tenga que ganarlo. Yo creo que si ese momento no ocurrió en el pasado, ahora mismo John Cena creo que tampoco estaría muy en la onda. También te digo, lo vimos contra Austin Theory, John Cena no está para luchar. Mucho. Estará para retirarse y poco más, pero para luchar ya hemos visto que no está a buen nivel. Ah, me gustan los últimos runs de Cena, han sido excepcionantes. O sea, se habla mucho igual de la lucha contra Roman Reigns y tal, pero para mí la última lucha muy buena que tuvo igual es contra AJ Styles en un SmackDown de 2018-2017, vamos. Bueno, la opción de Cena más que todo la tengo porque, vamos, creo que no hay, o bueno, no veo otros retadores para Gunter en WrestleMania. Yo creo que Gunter va a llegar con el campeonato de WrestleMania porque no creo que CM Punk se lo quite. Igual podría ser que esté metido en el feudo de Rollins con Punk, pero vamos, tampoco creo que tiren por una triple amenaza, más aún teniendo en cuenta que en el otro campeonato también va a haber una triple amenaza, o es lo que se dice. Entonces, no veo muchas opciones por ese título e igual creo que, vamos, si no lo gana, igual creo que Cena podría ser una opción bastante potente. Cuidadito, cuidadito con eso. Yo preferiría que estuviese un poco más de tranquis, ¿no? Un poquito más de chill fuera de la órbita titular. No estaría mal. A mí también, a mí también. Pero vamos, esto es un cambio constante. Exacto, exacto. Y con el tema de The Rock, la verdad es que la triple amenaza me apetecería mucho, como decíamos, converger ambas historias. Sin embargo, sigo pensando que la gran historia que cuenta o que tiene que contar The Rock es con Cody Rhodes. Porque sí que es cierto que tiene ahí a The Rock con Roman Reigns y tienes ahí la historia de le costó mucho reconocer al jefe tribal, la L que levantaba el dedo que no era un dedito. En fin, nos empezaron a contar como mini historias. La gente se fue haciendo sus películas y eso no fue a ningún lado. Entonces, puedes reutilizar toda esa historia a lo mejor para contar cosas con Roman Reigns. Sin embargo, sigo pensando que, aunque la idea era, yo estoy convencido que era The Rock, Roman Reigns, así nos lo enseñaron después de que ganase Cody Rhodes el Royal Rumble de este año, aunque esa idea fuese y finalmente no se pudiese dar, creo que ya reeditarla para este año tendría poco sentido porque Cody Rhodes está entre medias y Cody Rhodes tiene una historia para mí más relevante, más importante y más atractiva con The Rock. Te apoyo en esa. Yo creo que la historia de Cody Rhodes con The Rock, en lo personal, me llama más la atención que con lo de Roman Reigns. Más que todo también por lo que han construido. El feudo principal para Mania 40, a mi gusto, fue Cody contra Rock y no tanto contra Roman. Y sí es cierto que han dejado los pequeños detalles, como dices, que lo de la L en el dedo, sobre que primero tuvieron como una confrontación y luego pues que la línea de sangre nos une y tal. Pero también es cierto que creo que Cody puede hacer cosas más entretenidas en el ring con Rock que Roman. Igual esto es un poco gusto personal porque Cody me parece mejor luchador in ring netamente que Roman. Pero vamos, tampoco me parece una mala idea juntarlos en una triple amenaza, tapar las carencias de The Rock. Son como que juntas las dos historias y de una vez por todas terminas con este círculo que parece nunca terminar. Pero el problema que tendría con esto es quién gana esa lucha. Porque Cody, que tendría un reinado de más de un año nuevamente, vuelves a lo mismo con Roman Reigns, que viene de ser campeón por más de 1.316 días, o se lo das a The Rock, que es un part-timer. Entonces, ¿qué haces en este punto? Yo creo que, vamos, creo que no es tan jodido como en otras situaciones que se ha puesto WWE, pero igual es una situación un poco peculiar. Sí, yo solo quiero que vislumbremos una cosa. Camino, WrestleMania 28 a WrestleMania 29. A The Rock le dan el título, se convierte en campeón mundial después de muchísimos años. De repente tiene que defenderlo otra vez, en este caso contra Cena, pero ya no es por una historia personal, ya es por un título, por el título de la WWE. Podemos tener lo mismo, pero al revés, con un The Rock haciendo aquí de luchador part-timer que puede llegar a por el título y llevárselo. Realmente es como hizo en su día antes de llegar a WrestleMania. No me parece descabellado y el wrestling tiende a repetirse durante ciertas épocas. Buah, es que hacer a The Rock campeón mundial en pleno 2025 es una locura. Es una locura, ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que, a ver, dentro del roster y tal, entiendo que The Rock es la leyenda y tal, pero vamos, en cuanto a meritocracia, creo que In Ring ahora mismo The Rock no está para ese tipo de cosas. No, no, está claro, y mucha gente se enfadó en su día con The Rock en ese ascenso, en ese segundo ya main event, porque entendían que les estaba quitando el spot. De hecho, ya en WrestleMania 28, muchos de los luchadores del vestuario estaban enfadados. Ellos pasaban todo el año allí, sin ir más lejos el propio Punk y demás, ¿no? Pero entiendo por dónde va WWE, porque busca lo más grande siempre en el mayor evento del año. También creo que eso lo tienes que adecuar a lo que vas a hacer a posteriori. Pero WWE hemos visto que en esta etapa no le importa mucho lo que pase entre medias. Al final tenemos los cuatro grandes y sumamos Morning The Bank cinco, y el resto es bastante pobre en líneas generales. Con lo cual, yo no sé si eso va a ser un problema o WWE cree siquiera que va a ser un problema para el futuro. Y al final se siente como que, vamos, a ver, creo que el nivel de los pay-per-views o de los Premium Live Events este año ha sido un poco más cambiante que cuando inició la era Triple H, ahora podemos ver pay-per-views de menor calidad y se siente que quizás muchas cosas importantes pasan en los cuatro grandes. Y es como que todo está supeditado a ello, todo está enfocado a ello. Parece que los cambios por lo menos fuertes de los títulos mundiales van a ocurrir o en Mania o en Summerland. Y por allí, quizás en algún Royal Rumble, en algún Survivor Cities, tendrás un regreso como el de Punk, como el de Randy Orton y tal. Ahora, me parece... A ver, esto es un poco gracioso, no sé cómo decirlo, pero para CM Punk debe ser una cutada que en su momento no quisieron hacer una triple amenaza con The Rock por el título mundial. Y ahora es como que parece el camino a tomar. Y vamos, dentro de todo parece lo más lógico para de una vez terminar con ambas historias el tirón. A CM Punk le ha vuelto a venir toda aquella losa, porque recordemos que en Bad Blood CM Punk no es el main event porque está The Rock. Y se repite lo que pasó en aquellos años de South WrestleMania 28 y 29, cuando él no está en el main event, cuando posiblemente lo merecía, tenía el apoyo del público, tenía la historia y tenía el wrestling. Y no lo hace, ¿por qué? Porque está John Cena, pero sobre todo porque está The Rock. Ahora vuelve CM Punk, el año pasado, también vuelve The Rock justo en ese instante y todo se queda entre medias. Es curiosa la vida de coitos interruptus, casi te diré, de un CM Punk que parece que va a llegar siempre a lo más alto de la empresa y nunca acaba llegando. Pero bueno, al final esto es lo que es y la que toma decisiones es WWE. La decisión que toma es la de ir a por lo más grande y creo sinceramente que lo más grande sería The Rock. No sé si en el main event, pero no, en el main event seguro, no sé contra quién quiero decir, si contra Cody, contra Roman o contra los dos. Veremos, creo que hay mucho que contar y lo vamos a dirimir también de cara a Survivor Series. Así que, amigo Rox, te dejo por aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí y ya te espero para la próxima. Igualmente, muchas gracias. Por fin, por fin está aquí, ¿eh? Por fin está aquí el señor Javicho, un par de semanas desaparecido. Japón no nos estaba dando tampoco nada interesante. O sí, porque lo hemos recopilado todo y a lo mejor hay cositas, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, yo contento, porque Japón ahora está interesante. Lleva unas semanitas, pues eso, el típico periodo de torneos que dices, bueno, hay cosas, pero no hay grandes cosas, no hay combates titulares ni demás. Pero ahora tenemos cositas. Y ya no solo en Japón, lo de siempre. Yo reivindico, el Racing Español salió el otro día en Telecinco, aquí el amigo Polvadía contra Zozalla. Sorprendentemente, hasta Risto le dio una valoración positiva que, digo, me sorprende muchísimo. En un ring de la triple W, que se veía perfecto, con lo cual también ahí. En un ring de la triple W. Y además, el que no conozca a Risto, porque es de Latinoamérica y no conoce el lore de España, es un señor que está amargado todo el rato. Creo que es más o menos lo más... o sea, la manera más fácil de considerar, ¿no? Está amargado todo el rato. Y el Racing Español, que está muy bien ahora mismo. Zozalla va a hacer equipo con Danahashi. El otro día apareció Aikid hablando con Randy Orton. Dices, pues ya está, ¿no? Ha aparecido Randy Orton, perdón, Axiom en un vídeo diciendo que las pajitas se llaman paja. Cosa que está muy bien. No sé cómo las llamáis vosotros allí. Yo desde luego las llamo pajitas. Paja para mí es otra cosa. Pajitas. Pajitas es otra la vida de Dios, sí, sí. Pues nada, para... Axiom ha dicho... Todo lo demás es vicio. Todo lo demás es vicio. Todo lo demás es vicio, completamente. Oye, para vicio, pues bueno, Shocking Project, ¿no? Que te sigan ahí. Que te sigan ahí en tu podcast de confianza con respecto a Japón y otras cosas. Por cierto, debuto... o sea, ya lo has comentado tú. Yo debuto en los premios iVoox este año. Bueno, se viene. Se puede votar a más de uno. Se puede, se puede venir. Aquí, amigo, amiga oyente, puedes compaginar el voto a último hombre en pie con el voto a Chopkick. No voy a ganar una mierda, pero me hace ilusión. Escucha, eh, voto útil. Esto es como las elecciones españolas. Voto útil, vota lucha libre, por favor. Que sigamos creciendo todos un poquito. Vota lucha libre, claro que sí. Ahí está, ahí está. Pues ahí, seguidle al bueno de Javicho en toda esa movida de Chopkick Project. Porque, amigo, tenemos cosas en Japón porque el lunes... El lunes es día grande, eh. El lunes es día de traje y corbata. Porque el lunes tenemos un Tetsuya Naito contra Zack Sabre Jr. canjeando Zack Sabre Jr. Esa oportunidad que ganó, consiguió en el G1 Climax. Es el momento. Es el momento. Zack Sabre Jr. se tiene que convertir el lunes en campeón a IWGP. Y no me vale otro resultado ahora mismo. La verdad es que no. A mí estoy empezando a tener un poco de canguelo. O sea, estoy empezando a pasarlo regular porque me da la sensación de que, a ver, amigo... Estamos hablando de Tetsuya Naito, que es el último Keiji Muto del wrestling japonés, por así decirlo. Es el último Grand Draw. Y... Empiezo a tener miedo de que Naito diga... Oye, o sea, de que le digan a Naito... Oye, pues igual te vamos a tener unos días más de campeón. Espero que no. Espero, francamente, que no. Porque ya está, pues, un poco Tanahashi. A mí me parece que Naito tiene que descansar, por lo menos, toda la Tag League. Va a pelear seguro en la Tag League con el que sea. Seguramente, pues, yo qué sé. Igual lo hace con Buzi. O sea, con Buzi con Shingo o con... O con, yo qué sé, con Hiromu, ¿sabes? Que, por lo que sea, en vez de en la Tag League participe en la... O sea, en la Junior Tag League participe en la Tag League. No sé, no sé. Pero espero que descanse y le tengamos tiempo para 2025. Oye, aunque sea, pues para estar un poquito de tapadillo. Lo importante es, Axibert Jr. tiene que ganar el lunes. Y tiene que llegar el... El sábado. ¿El sábado? Sí. Sí, el sábado. A Royal Quest. A Royal Quest. Y tiene que llegar bien. Tiene que llegar como campeón. Tiene que retar Sanada. Que se van a enfrentar ya en un combate, en un Special Singles. Pues ya, por el título. Me parece lógico. Y yo creo... Bueno, aparte que el fin de semana allí en Reino Unido va a ser espectacular. Porque hay un montón de combatazos. O sea, no tengo la carta aquí ahora mismo. Pero yo recuerdo haber dicho hostias varias veces viendo renders y demás. Así que tengo ganas de ver cómo terminan todo ese fin de semana guay con Axibert Jr. ganando a Sanada. Reteniendo su título ya, que lo ganó el mismo lunes. Espero. Espero. Espero y deseo. Pero por una cuestión, para mí, de sensatez. Al final tú tienes que tener a los mejores arriba. Y Tetsuya Naito, lamentablemente, y me apena mucho decirlo, no es el mejor. Y no está entre los mejores ahora mismo. Por mucho que sea una leyenda. Lo entiendo. El problema es que es el que más vende. Y eso tira muchísimo. Lo entiendo. Entiendo que es una leyenda y demás. Pero creo que New Japan Pro Wrestling debería tener la cabeza como para decir, yo puedo tener una leyenda y puedo seguir trabajando con una leyenda, pero necesito que alguien le plante cara a esa leyenda. Porque si nadie le va a plantar cara a Naito, porque ya no queda nadie, porque no tienes ni a Osprey, no tienes a Okada, no tienes a Tanahashi, no tienes a nadie, ¿vale? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Porque no tienes a Kotaibushi tampoco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con Oshuketa Akesita se te perdió por el camino y al final ahora está en All Elite Wrestling. Con lo cual, ahí había una opción tremenda de hacerlo. Y los que vienen de abajo, pues no están listos. Es lo que hay. Jota Suji no está listo, Jota Umi no parece que no está listo, Yuya Wemura, pues más de lo mismo. Entonces te paras a pensar y dices, ¿qué te queda? Pues te queda Saksibor Jr. Aprovecha la oportunidad y así por lo menos sigues teniendo la leyenda, pero tienes un futuro más o menos forjado. Al menos hasta Wrestle Kingdom, que es en enero. Pues sí, yo creo que... Si bien me gustaría, aparte de la card, por ejemplo, tenemos un Finley contra Goto, tenemos un Místico contra Hiromo, hay cosas bastante interesantes en toda esa card, aparte del main event. Debería, bueno, un Riojillo Igua contra Shingo, que acaba de ganar el Never, y bueno, un montón de movidas. Creo que David Finley debería perder el título contra Goto. Esto es una cosa mía personal, porque Goto creo que deberían darle un título, porque el tío se lo ha ganado. Creo que David Finley contra Saksibor Jr. podría ser una de las ideas de cara a 2025. No sé si lo harán, porque son dos gaijins, es como raro. Pero bueno, ya hemos tenido, por ejemplo, yo qué sé. Estaba pensando en algún combate titular entre dos luchadores tal. Si no me equivoco, Kenio Mega contra Cody pasó, pero no sé si fue con Cota de por medio y no pasó más. Y ya está, pero bueno. Que dos gaijins en un combate titular del Mundial de New Japan es raro. Pero oye, podrían hacerlo porque por ahí podría estar. David Finley, de hecho, ha mejorado bastante desde el hilo. Lo leyó, estoy convencido, el hilo aquel que subí. Así que bien. Oye, yo contento. El combate contra Yoshi House está guay, que lo tuvieron hace unos días. Entonces, pues, oye, vamos moviendo cositas. Tenemos una midcard interesante con Oigua, que acaba de volver de Noa. Con los mosqueteros, con Uemura. Y oye, se mueve mucha gente por ahí. Está guay. Pero el main event ahora mismo lo tienes un poco huérfano. Oye, pues mete Chicha arriba. Y con Saxeber Jr. de punta de lanza, pues yo creo que puedes tirar hasta el final del año. Y entrar en 2025 con bastante buen roster. Es que si no te la juegas ahora, ya me explicas cuándo, ¿sabes? Es el momento de jugársela, amigo. Ya le has dado el G1 Climax. Tira con todo. Ves al 100%. Ya está. O sea, ves con todo. Y creo que Saxeber Jr. lo merece, indudablemente. Así que esperemos, yo espero al menos, que el lunes tengamos nuevo campeón a IWGP. Y en este caso, coronándose Saxeber Jr. Con respecto a otras cositas. Tenemos la confirmación ya de ese Historic Crossover 2, que va a tener también lugar el 17 de noviembre. Todavía queda un mesecito. Pero es, al final, New Japan Progressing y Stardom. A mí me está gustando cómo están construyendo esta cartelera, que solo tiene un combate confirmado. Pero tiene otro en aras. Pero es, Saxeber Jr. y Maika contra el Desperado y Starlight Kid. Combate mixto, mola. Y Great O'Kan ha dicho que, bueno, que contra quién se va a enfrentar de Stardom. A lo mejor tenemos combate intergénero por ahí. Ostras, eso está muy guay, sinceramente. Yo no lo vi venir. La verdad que yo tampoco. O'Kan es un tío bastante... Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que domina literalmente todas las disciplinas de contacto que deben existir. O sea, ese tío se ha hecho un speedrun de que si Sambo, que si Karate, que si Judo, que si MMA, que si un montón de cosas. Y el tío, pues, tiene un nivel técnico absurdo. ¿Quién tiene un nivel técnico absurdo en Stardom que se puede enfrentar a él por el King of Pro Wrestling, que es el título este, le tiene a él, y quiere defenderlo? Pues Yuri. Sin más. Una tía que ha estado en UFC directamente. O sea, estamos hablando de un combate guay, técnico. Está interesante. A mí, personalmente, me gustaría verlo. Y yo creo que sí, que la más indicada es Yuri. La otra posibilidad también podría ser Konami. Konami ya es más raro. Tomoka y Nava sería raro también. Yo creo que Yuri contra Gritokan va a ser el combate que tengamos en el crossover, la verdad. Me apetece. La verdad, me apetece mucho ver ese combate. No te voy a mentir. Y luego, combates apetecibles también son los que tuvimos el otro día también por Stardom. Tuvimos a Mayu Watani defendiendo ese título del IWGP femenino contra Tony Storm. Tuvimos defendiendo a Tam Nakano el World of Stardom contra Suzu Suzuki. A Starlight Kid contra Hazuki. Hubo buena cartelera ahí, ¿no? ¿Qué combate nos recomiendas, Javicho? Pues la verdad que la cartelera estuvo bastante guay. O sea, hay combates de relleno, como prácticamente siempre. Pero la verdad es que Tarokan está empezando a dar cositas. Hay brotes verdes ahí. Eso está bien. Estamos teniendo prácticamente el booking que íbamos a tener el año pasado antes de que se lesionara todo el mundo. Entonces, pues tenemos a Tam Nakano de campeona de nuevo. Después de una cosa muy rara, se le dieron el título a Natsuko Tore. Yo creo que por sus servicios y ya porque era un merecimiento personal y lo ha tenido un mesecito. V0, está feo, pero bueno. Y luego Tam, sin haber ganado un solo combate de su bloque del 5-star, pues dijo Dora, pues te voy a dar un combate titular por pena. Cagaste. Pero bueno, porque Tam es Tam y Tam es Tam. Y aquí se ve en este combate contra Suzuki que iba a ser, pues eso, se van a enfrentar, porque Suzuki ganó el año pasado el 5-star, se van a enfrentar por el título, se lesionó Tam, tuvo que dejar el título, y luego se enfrentó a Maika Suzuki por el título. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un montón de cosas que rescatan del año pasado. Y me parece bien que Suzuki contra Tam Nakano es un gran combate. Me recuerda un poquito al Goto contra Suzuki de Resident Kingdom 12, porque es un poco Suzuki, en este caso Suzu, en el anterior Minoru, dejando out completamente por un lado a Goto y en este caso a Tam Nakano. Prácticamente es dominio total y absoluto. Y luego pues comba casi tocho del babyface. Y tenemos pues la defensa del título por parte de Tam. Y luego pues Goto ganó en su momento el título y pues le rapó la cabeza aquí al amigo Minoru Suzuki. Luego tenemos el Rina contra Miyamasaki, que es Miyamasaki ganando el Future a un reinado histórico de Rina con el Future, que son casi 600 días. Combate bastante correcto. Hace el kick out del finisher de Rina el Pink Devil. Y a partir de ahí se convierte en un combate bastante guay, con bastantes secuencias de, pues eso, que si, near falls y demás. Interesante. Ya más por el hecho de que gana el título Miyu que por el combate en sí, pero está bastante bien. Luego tenemos Hazuki contra Starlight Kid, que es una de las cosas más interesantes que tiene ahora mismo Stardom en su imaginario, que es el Hazuki, que si heel turn, que si no es heel turn, que si está rara, que si está en stars pero hace cosas muy heels, le quita la máscara a Starlight Kid después del combate porque gana a Starlight Kid con el Momolatch. Es un combate súper violento, guapísimo. A mí personalmente me encantó. Segundo mejor combate de la noche. El tercero sería el Tony Storm contra Mayu, que es probablemente el mejor combate que han tenido. Yo le lo he dicho muchas veces, Tony Storm es una de esas luchadoras que no es capaz de carrelear un combate contra cualquiera. O sea, no es lo mismo que carrelear un combate contra alguien en concreto. No es una luchadora que se deje carrelear con facilidad, pero es una luchadora que puede hacer un 50-50 con luchadoras que son buenas. O sea, es una cosa un poco extraña. Los mejores combates que tiene son contra Kagetsume, Ikosatomura, Viper, ese tipo de Ioshirai. Son luchadoras muy buenas, pero que son capaces de dividir el peso del combate. Ella no es capaz ni de llevar cero ni de llevar cien. Y en este caso lo llevan. Está muy bien. La verdad que está muy bien. Probablemente es un mejor combate, junto con el de Mariah Mayu, desde que es Timeless Tony Storm. Y luego tenemos el Tekla contra Nacho Poi, que es un poco polarizante. Gente que no le gusta el tema de hate y que son muchísimas cositas, heels y demás, pero Tekla hace una actuación muy de heel porque tienen que dejarla como una heel constatado y Nacho Poi es la babyface absoluta. Y al final pues tienen un combate que a mí personalmente me gustó. Esto es como lo de Bill contra Jon Moxley. A gente no le gustó. Y a mí pues yo le di cuatro estrellas. Toma ya. Te le he dado tres estrellas y cinco. Está muy bien. Está bien, está bien. Hay cositas en Stardom. Yo creo que ya hablaremos en otro momento de Marigol porque parece que no está tan bien. Entonces, se mueve mucho el Yoshi, en este caso por Japón, con Stardom, con Tokyo Yoshi Pro Wrestling, también con Marigol. Y seguiremos comentándolo por aquí. Así que nada, Gabicho. Un placer, tío. Y la próxima vez que hablemos, esperemos que sea con Stardom Sabor Junior como campeón IWGP. Un abrazo. Un abrazo. Lo hemos comentado un poquito de pasada durante el podcast, pero enorme noticia de que Ole Elite Wrestling va a estar en Fox Sports México el 12 de octubre. Ya tenemos Wrestle Dream en Fox Sports y hay una curiosidad tremenda que en México vais a poder ver WWE y Ole Elite Wrestling en el mismo canal. Esto es increíble. Al menos hasta que llegue WWE a Netflix o veremos qué pasa con los acuerdos que tenga México en programación. Pero me parece interesantísimo tener esto por aquí, indudablemente. Y además también he de decir que el acuerdo de Fox Sports con Ole Elite Wrestling es de varios años. Con lo cual vamos a tener en México al menos Ole Elite Wrestling y WWE se va a poder ver también. O sea que están de enhorabuena nuestros amigos mexicanos. Y además también hay que destacar que Netflix ya se puede programar en España. No sé si en otros territorios, pero tú pones WWE en Netflix en España y ya te sale WWE SmackDown, WWE Raw y también NXT. Con lo cual NXT se confirma que lo vamos a poder ver también en España. Algo que me parece increíble. Vamos a poder ver absolutamente todo incluidos los pay-per-views. ¡Qué momento, señores! Para ser fan de las luchitas falsas. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y qué momento para leer vuestras preguntas. Pero ay, 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 como siempre voy a recordaros que os podéis suscribir al podcast por menos de lo que cuesta un café. ¿Cuánto te cuesta un café? A ver, vas a cualquier sitio y te gastas más de un euro con 49. Con lo cual, si te gusta este podcast, si te molan los episodios diarios, pues escucha también los del sábado, que están muy guapos. De hecho, este sábado vamos a estar analizando Bad Blood del año 2004 y creo que os puede gustar mucho porque tiene mucha tela. Bad Blood de 2004. Estaremos con Luisette Rayman ahí, como siempre, analizándolo. Tenemos un montón de episodios en la hemeroteca. Cualquiera que quieras escuchar está ahí disponible. Dale una oportunidad y dale caña. Y también puedes tener un Discord ahí, lo tienes en la caja de la descripción. Suscríbete y podrás acceder a las porras de los pay-per-views, a mis ratings, a un montón de cosas súper guays. Así que, hombre, ya que estamos, suscríbete por menos de lo que cuesta un café. Además, ahora en Spotify te puedes suscribir desde la feed original. Si estás escuchando esto en Spotify, amigo o amiga, te puedes suscribir y escuchar los episodios para mecenas ahí mismo. No te tienes que ir a otro sitio. Con lo cual, más fácil, imposible. Ahora bien, os leo, os leo, nos dice Inky Production. Recuerdo que Pan con un 10-0 ya era contendiente al título de LL Racing. Hologram ya lo superó. Hologramers, uníos para pedir push para Hologram. Me gusta, me gusta ese hashtag. Hungría, lo debo a Femi. Para mí era predecible que pierda el buqueo básico de WWE que solo esperaban que supere el récord como campeón para perder el título. Puede ser que sí o puede ser casualidad. Matías, lo de Danielson está muy bien, pero a mí lo que más me llama de este pay-per-view de Russell Dream es el regreso de Swerf. Pues sí, porque a lo mejor debuta el Bobby Lashley. Entonces puede estar guay, puede estar guay. Israel, hace unos minutos anunciaron que Focus Sports era la casa de Lely Drusling, así que efectivamente ya lo hemos comentado. Reggie Laberr dice lo de Jamie Hayter, de verdad que pienso que es una pretemporada. Si no, no entiendo nada. Bueno, ni tú, ni yo, ni creo que Jamie Hayter. Christian, buenos shows ambos, el buqueo de NXT bien llevado, el buqueo de Lely algo cuestionable, muchas incongruencias que no dan buena explicación. Bueno, habrá que ver, también tengo ganas de ver Russell Dream, no os voy a negar. Logos Day, Jade Cargill no debiese tener perfil de luchador rápida sino de powerhouse, creo que le vendría muy bien mejor, que le vendría muy bien ¿qué? Mucho mejor pelear lento. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, creo que algo más de lentitud y de tranquilidad, más que los hot tags, al final yo creo que le podrían beneficiar y le podrían beneficiar bastante. Estoy bastante, bastante de acuerdo con eso. Y luego nos dice José Pineda, ¿podrías darnos alguna unpopular opinión del 2024 de New Japan? Bueno, sí, está clara, está clara, que creo que fue un error darle el título a Tetsuya Naito, con todos mis respetos, creo que Tetsuya Naito no está para luchar en el año 2024, esa es mi unpopular opinión. Dice Guillermo que los nuevos retadores de Fraction tienen que ser los Rascals o ABC. Uf, me encantaría eso por parte de Tenea. Y Jorge Carrillo dice, puede que suene como el loquito de la plaza, pero espero que Tony DiAngelo mejore o cambie su personaje, no me cae bien su personaje de mafioso. A mí me gusta, pero es que soy viuda del padrino, esto es lo que hay. Y luego RetroPapiGamer que nos deja una pregunta interesantísima. Recientemente se ha firmado un acuerdo hasta el año 2033 para que el estadio metropolitano del Atlético de Madrid se pase a llamar el Riyad Air metropolitano. Recordemos que Riyad Air es una empresa que todavía no había salido a la luz y ya lleva patrocinando varios años al Atlético de Madrid y todavía no habían hecho ni un vuelo comercial. ¿Crees que tenemos ya emplazamiento para que ciertas figuras influyentes en Riyad y en Crown Jewel traigan o faciliten el traer un evento de WWE? Bueno, yo no lo veo, no veo el link. Lo que pasa es que tiene mucha influencia en muchos sitios Arabia Saudí y es posible que finalmente puedan llegar pero eso tiene que ser algo hablado con TKO y España si no tiene nada de momento no lo tiene ni siquiera House Shows lo veo muy complicado. Creo que tenemos que ir un poco pasito a pasito. ¿Podría ser una opción? Sí, pero yo creo que si traen WWE a España no se van a arriesgar a traerlo a un estadio. No lo han hecho en Lyon, no lo han hecho en Bashing Berlin, no lo han hecho en Clash at the Castle, lo veo muy, muy, muy difícil. Aún así, ojalá, tío, ojalá. Por mi parte, esto es todo, amigos, como diría Bugs Bunny, que el otro día le preguntaban a una niña en el Trivial, ya off topic para cerrar, que cuál era la mítica frase de Bugs Bunny y decía Bugs Bunny B y B. Dice no, Bad Bunny no, Bugs Bunny, el conejo. En fin, señores, me despido. Síguenme, síganme, ahora sí, en X, Instagram y TikTok en arroba S, es realesgómez, en Twitch, S y es realesgómez, y os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo! ¡Peace!